Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Deseándole la mayor prosperidad del mundo, deseándole la mayor riqueza del mundo, deseándole todo el éxito del mundo. Hoy es 6 de marzo, hoy es día 6 de marzo. Primero que todo, vamos con este análisis numerológico. Tenemos 6 de marzo del año 2024. 6, 3, 2, 6, 9, 8, 17, 8. Tenemos 8, 2, tenemos 6. Y tenemos el número 3. Tengo 8, 2, 6, número de la, número de dos cifras, 82. Déjame anotarlo, ya te lo voy a colocar aquí, 82, 26, 63, 38, 68, 23. Números triples, 826, 263, 638, 382. Ok, vamos con los números de dos cifras. Vamos a poner así, números de dos cifras. Vamos a anotar esto. Vamos a anotar esto, un momentico. Copiar. Tenemos 82, 26, 63, 38, 68, 23. Número de dos cifras. Ok, ahí tiene el número de dos cifras. Vamos ahora con los números de tres cifras. Tres cifras. 826, 263, 638, 382. Número de tres cifras. Número de tres cifras. Número de tres cifras. Vamos ahora con número de cuatro cifras. 826, 26, 26, 36, 26, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 23. Número de cuatro cifras. Ahí tienes el número de cuatro cifras. Vamos ahora con el número de cinco cifras. Número de cinco cifras. 8, 2, 6, 6, 2, 26, 3, 21, no, 26, 312. 6, 3, 8, 8, 7, 4, 3, 8, 2, 3, 6. Número de cinco cifras. Vamos ahora con los números de seis cifras. Seis cifras. 8, 10, 22, 24. 9, 10, 14. 17, 24, 28. 8, 16, 22. Ok. 8, 26, 6, 24. 26, 31, 24. 6, 3, 8, 7, 4, 8. Y 3, 8, 2, 3, 62. Entonces, me están informando que nuestra amiga Yolanda. Yolanda, estás de cumpleaños, me acaban de decir. Adriana me acaba de decir que estás de cumpleaños. Bendiciones para ti. Feliz cumpleaños. Saludos a tu familia allá en Colombia y también en Venezuela. Los números de seis cifras. Número de seis cifras. Ahora. Vamos a ver. Qué mensaje traen las cartas del tarot para todos y cada uno de nosotros. Aries. Vamos a ver si este mismo es. Aries, agárrate. Que viene con todo. Esta sorpresa, no te la esperabas. El tarot no miente. El tarot no miente. Aries. 06, 03. Tu número de la prosperidad. El color aguamarina. El color aguamarina. Tauro. Tienes que escuchar cuando yo te esté leyendo el tarot. Debes escuchar cuando yo te esté leyendo el tarot. Reza. Para que todo lo bueno venga a tu vida. Para que todo lo bueno esté propicio para tu vida. Para que llegue todo lo bueno. Rézale al universo. Para que llegue todo lo bueno a tu vida. Rézale al universo para que llegue todo lo bueno. Se te cumpla todo lo bueno. 63, 26. 63, 26. 63, 26. El color marrón. Géminis. Yo te dedico a esta tremenda consulta espiritual. Estas predicciones se van a cumplir en el día de hoy. Estas predicciones. Geminiano, Geminiana. Se van a cumplir en el día de hoy. 19, 06. El color lila. El color lila. Cáncer. Cáncer. Esta consulta es importante para ti. Esta consulta es importante para ti. Te va a beneficiar. Te va a enorgullecer. Te va a traer la prosperidad que te mereces. Te va a traer el éxito que te mereces. Cáncer. Esto tiene que ver con tu presente y tu futuro. 17, 89. El color violeta. Leo. La suerte entra a tu casa en el día de hoy. Prepárate que la suerte va a entrar a la puerta de tu casa hoy. El tarot tiene mensajes importantes que te van a revelar sobre tu familia, sobre tu futuro, sobre tus éxitos, sobre tus negocios, sobre tu hogar, sobre tus seres queridos. 92, 82, 82, 84. El valor se leo. El color magenta. Virgo. Yo tengo días pensando en el signo de Virgo. Y sé que las cartas del tarot tienen un importante mensaje para ti. Las cartas del tarot tienen un importante mensaje para ti. Un gran mensaje para ti. Las cartas del tarot. 82, perdón. 28, 63 Virgo. El color fucsia. El color fucsia. Libra. La suerte está caminando contigo. El espíritu de la suerte, el espíritu de la abundancia, el espíritu de la prosperidad, el espíritu de la riqueza está caminando contigo. Los ángeles y las cartas tienen un importante mensaje para ti. 39, 33, 90, perdón. 33, 90. El color turquesa. Escorpio. En menos de 24 horas. En menos de 24 horas vas a ver el resultado de algo que estás esperando. En menos de 24 horas vas a ver el resultado de algo que estás esperando. Escorpio. El tarot no miente. Escucha lo que te voy a decir en tu signo. Escúchalo desde el principio hasta el final. 29, 18, el color blanco. Sagitario. Reza con fe y con devoción. Porque lo que yo te voy a decir en estas cartas tiene mucha relevancia en tu vida. Tiene mucho que ver en tu vida y tiene muchas cosas que ver con tu vida. Y es importante que tú le prestes atención a cada cosa que te voy a decir, Sagitario, a cada cosa que te voy a decir del tarot. El tarot te habla de un buen presagio. El tarot te habla de un gran regalo. El tarot te habla de una predicción importante. 20, 24. El color gris. Capricornio, te tengo la respuesta que busca. Te tengo la respuesta que tú buscas. Te tengo la respuesta que tú buscas. Te vas a sorprender. Escucha tu signo hoy. En tu signo te lo cuento todo. En tu signo te lo digo todo. En tu signo te lo estoy manifestando todo. Te lo voy a manifestar todo. 15, 08. El color azul. 15, 08. El color azul. Amiga y amigo del signo de Capricornio. Capricornio. Acuario. El ángel del destino y el ángel del destino y el ángel de la riqueza tienen un mensaje para ti. El ángel del destino. El ángel del destino y el espíritu de la riqueza tienen algo importante que decirte hoy. 17, 11. El color beige. 17, 11. El color beige. Pisces. Ahora es que viene lo mejor. Ahora es que viene lo mejor. Tengo para ti una gran información. Te voy a dedicar esta consulta. Te voy a hacer un importante análisis en esta consulta. Voy a hacer una revisión de tipo espiritual en esta consulta. Te voy a dar revelaciones en esta consulta. Y se va a aparecer un muerto hablando en las cartas del tarot. Se te va a manifestar un muerto, un espíritu de luz en las cartas del tarot. 0, 3. El 10. 0, 3. 10. El color morado. 0, 3. 10. El color morado. Ya regreso con la siguiente información para todos y cada uno de ustedes. Hoy. El análisis numérico. El mensaje de los números y la carta del tarot en cada número. Presagios, predicciones, revelaciones en la próxima parte. Ya regreso con ustedes.